Hola, muy buenos días. Bueno, esto es empezar un día de grabación. Está toda la gente ya listos, miren. Aquí está. Buenos días, buenos días. Él es Lagrimita. Luego les voy a contar por qué le dicen Lagrimita. Ahora no. Pero él es el señor del audio, el que hace... Él es el mago que hace que yo pueda ser escuchado por todos ustedes. Deja de gritar. Es público sensible, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. ¿Tienes esto? ¿Dónde está? Cuidado que está muy frío. ¡Saluda, Toni! ¿Cómo estás? Ella es la que maneja todo el... ¡Ah! Este lado. Es malo. Suéltame. Ya un beso por lo menos después, ¿no? Ya ponlo. Bueno, así es empezar un día de grabación. Les mando un beso enorme. Pásenla muy bien todos por aquel lado del mundo. ¡Saluda, papu! ¡Papus! Como es un equipo bastante enorme... A ver... ¡Pancheri! Hola, ¿cómo están a todos? Aquí estamos con Juancito, trabajando. Estamos por empezar un día de trabajo largo. Arduo. Muy arduo. No saben qué bien está haciendo Pancheri, ¿eh? ¿Ya lo vieron? Ah, todavía no salió. Ya va a salir, ya va a salir. Ya pronto, ya pronto. Ya pronto, Rodrigo. El buen Rodrigo. Porque él es el hombre que trabaja allá en el campo de los papas y se encarga de toda la empresa. Es como un socio de mucho dinero también, señor. Bueno, y esa es mi habitación. Esa la pongo cuando le quiero los huesitos a la Andrea, pero nunca me dio los huesitos todavía acá en mi habitación. Miren. Porque está todo azul. Bueno. Nos despedimos. La Grimita sigue peleando con el micrófono. Lo deja siempre muy bien. Muy bien. Adiós. Buenos días. Ahí estamos. ¡Sac! ¡Sac!